Antes estaba bien, pero había algo que me faltaba para ser un hombre completo. Y ahí descubrí Melena 3000. Yo confío en Melena 3000. Melena 3000. Pelado, cabeza de happy, todo eso terminó gracias a Melena 3000. Cambió mi vida. No, las posibilidades son. Infinitas, tengo una autoestima, ya no tengo que tolerar agravios en la calle, me decían. ¡Vos, cabeza de calza! Eso ya no pasa más, ahora vivo en plenitud, tengo todo lo que quiero, soy el hombre más feliz del mundo. Melena 3000. Es muy fácil de usar. Melena 3000 es un gran producto y casi ni tiene efectos secundarios. No lo dudes más, esta es tu oportunidad. Recóge ese teléfono y disca ya mismo. Melena 3000 se acaba. No se pierda esta oportunidad, por 1200 dólares usted recibirá los 14 artículos de Melena 3000. Y si llama ahora en 10 minutos, recibirá un CD de Talía. Yo confío en Melena 3000.